...y misterios del tenis argentino. Hay una maldición sobre la Copa Davis. Dani, buenas tardes. Hola Ronnie, ¿cómo les va? Buenas tardes. Gracias por invitarme. Y hay un poco de todo. Yo creo que hay razones deportivas. Las hubo. Muchas veces hemos perdido con equipos que eran mejores que las nuestros. Es indudable. Sin ir más lejos, la última semifinal en Praga perdimos con un equipo superior. Y muchas otras veces hubo algunas acciones voluntarias o involuntarias, casuales o causales, que hicieron que la Copa Davis sea maldita. La maldición no es un tema de hechizo ni de magia. Tienen que ver los hombres aquí. Y claro que sí. Echar la culpa a la suerte. A veces en el deporte, perdimos de mala suerte todo el tiempo. Una vez perdés de mala suerte, dos veces ya algo tenés que revisar. Juan Pablo Estela. Bueno, mito o realidad que Villas y Klerk estaban peleados. Mito o realidad que hubo grandes disputas de Nalbandián y del Potro en la previa, en el durante y en el post de la final ante España. Porque me parece que estamos en los dos momentos en los cuales Argentina tuvo el alcance de la mano a la Copa Davis. Y a lo mejor deportivamente o fuera de la cancha también la perdió. Sí, yo creo que esto tiene que ver un poco con la sociedad argentina, ¿no? De antagonismo. Siempre buscamos el uno u el otro y no el uno y el otro. Vos fíjate que en el tenis, el tenis por ahí es una isla que nos refleja en algún punto como sociedad, Villas o Klerk, Jaite o de la Peña, Frana o Miñuzzi, Coria o Gaudio, Nalbandián o del Potro. No es casualidad, ¿no? Sistemáticamente, desde Villas para acá, siempre está el O y no el I. Villas y Klerk no se hablaron. Jugaron un partido de cuarto de final en el 81, que fue el año cuando Argentina llega a su primera final de Copa Davis, en Timisoara contra Rumania, donde Villas y Klerk no solamente no se hablaban, sino que cuando uno iba a entrenar, el otro iba a almorzar. Cuando el otro iba a almorzar, el otro iba a entrenar. Y jugaron juntos el doble. Porque lo que pondero de esto, a diferencia de lo que vamos a decir desde el Potro y el Nalbandián, es que estos dos juegan, jugaban juntos, pero no se hablaban. Jugaron un doble, no solamente sin hablarse, sino que en los cambios de lado se sentaban silla, espalda contra espalda. Y así fueron a jugar el Cincinnati la final del 81. Vos fijate las miserias a veces de los tenistas, que cuando llegan a Cincinnati a jugar, a entrenar con el capitán, a jugar aquella primera final contra Estados Unidos, contra McEnroe y Tanner, ni más ni menos en cancha rápida, Vilas le dice a Carlos Junquete, el capitán, escuchame una cosa, ¿con quién vamos a entrenar? Y vamos a entrenar entre ustedes. Ah, no, 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 momentito. ¿Nuestros rivales son zurdos o diestros? Zurdos. ¿Yo qué soy? decía Guillermo. Zurdo. Batata, Klerk es diestro. ¿Y por qué yo tengo que ayudar a Batata? No, de ninguna manera. Y tuvieron que ir a contratar de urgencia a dos rookies, como se llaman en Estados Unidos, dos universitarios zurdos, para entrenar a Vilas y Klerk, porque Vilas no quería ayudarlo a Klerk. Con su condición de zurdo, a Batata le servía entrenar con Guillermo, porque los rivales que iban a tener eran zurdos. Vos fijate las miserias en las cuales, como dice el negro Zabaleta, Mariano Zabaleta, el subcapitán actual del equipo argentino de Copa Davis, ellos mamaron todo esto desde muy chicos. Todas las generaciones de tenistas fueron aprendiendo, entre comillas, este egoísmo que muchas veces se vio desde Vilas y Klerk hasta esta fecha. Bien, Jorge Pardo y buenas tardes. Buenas tardes. Dani ha recorrido el mundo con el tenis. Y esto de los egos y el dinero, ¿en qué medidas juegan? Y la segunda parte de la pregunta, ¿qué pasó en Mar del Plata? Desde la designación, porque tal vez ha sido la derrota en final de Copa Davis que más dolió. Sí, yo creo que el dinero siempre estuvo presente en el tema de la Copa Davis, porque ya Guillermo Vilas también tenía planteos de dinero importantes en la época donde él jugaba. Era distinto porque hasta la aparición de Klerk en la Copa Davis era Vilas solo, después entró Klerk a hacerle un poquito de sombra, y después Guillermo enseguida dejó de jugar, en el 83 ya no jugó más y siguió Klerk solo. Pero creo que ahora el deporte es tan profesional y hay tanto dinero que queda mucho más a la vista esta relación de pelea por ahí del potro y del bandera. ¿Cómo es el mecanismo, digamos? ¿Un equipo juega una serie y hay tanta plata a repartir? Sí, hay un arreglo que es por productividad. 15% del premio, el premio es el Price Money que da la Federación Internacional de Tenis, de acuerdo a la instancia que vos llegás, tenés el Team Sponsor, el sponsor principal del equipo, que antes era una petrolera, ahora es una línea aérea, y también tenés cuando jugás de local, todo lo que es el bordero, la venta de tickets, y la venta de las carpas, los sponsors, mucho dinero. En la serie de Mar del Plata se agregó algo insólito, inédito en la historia de nuestro deporte, le diría de la historia del tenis mundial, que es que aparezca la puja de dos ciudades, Córdoba y Mar del Plata, ofreciendo una barrabasada de dinero como premio para llevarse la Copa de B local. En general, se licita, por ahí es, bueno, yo pongo el hotel y pongo la cancha, mi costa... Perdóname, originariamente venía Córdoba. Tenía todo arreglado Córdoba. Estaba todo arreglado. Sí, 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 si jugaba en el Orfeo, ya estaba. ¿Y qué pasó? Y David, a ver, llamaba Pepe Scioli, el hermano del gobernador de la provincia, queriendo tener a Mar del Plata como posible sede, ya habían dicho, después de haberle ganado a Rusia la semifinal, David apareció con el borro del banco de aquí, y ya dijo, vamos a ir a Córdoba porque nos conviene, por la altura, porque vamos al Orfeo, vamos a poner cancha rápida, porque a Nadal lo vamos a molestar con la cancha rápida, no le vamos a poner polvo de ladrillo. O sea, el Parque Roca estaba descartado, el polvo de ladrillo. Cuando llama a Pepe Scioli, insistentemente, llama a la Asociación Argentina de Tenis al presidente, y le dice a Arturo Grimaldi, mirá, cuánto, cuánto, dígame un número, el presidente de la Asociación decía, lo tengo que consultar con los jugadores. Los jugadores eran Albandián primero y el capitán Manchini después, pero el que manejaba todo ahí era el referente, era David, aunque ya había aparecido del potro ganando él los puntos decisivos contra Rusia. Ya empezó a cambiar la ecuación, pero todavía el referente era David. David le dice, bueno, pedile nueve palos verdes, yo qué sé. ¿Viste cuando vos decís, te ofrezco un laburo que vos no estás muy convencido de hacer? Le pidió una cifra como para que le digan que no. Para que le digan que no. Y bueno, Scioli le dijo que sí. Y ahí sin querer. Ahí se acabó el problema. Ahí sin querer. ¿Cuánto ponía Córdoba? No, cuatro. Pero cuatro, cuatro y monedas contra nueve de... Y ahí se fue para Mar del Plata. Y así terminó la historia y sí, se pelearon, Jorge se peleaba hasta último momento. En realidad el cruce fuerte, el primer cruce fuerte es entre David y el papá del potro, Daniel del potro. Juan Martín se había hecho la gira, había ido al Masters, David no estaba muy convencido, en medio que le había sugerido a Manchini que lo convenza del potro para que no vaya a jugar a Shanghai. ¿Por qué pelean al bandían con el padre del potro? Por plata. Porque David decía, bueno, la repartija del dinero va a ser así, así, asá, y ahí se cruza el papá del potro y dice, para, para. Mirá que estamos en la final gracias a mi hijo. Mi hijo le ganó los dos puntos decisivos a los rusos. Mi hijo es el 8 del mundo, tiene mejor ranking que vos, y ahí lo paró en seco. David estaba acostumbrado que sus compañeros, Caleri, Chela, Acasuso, Lucas Arnold, Mónaco, salvo cañas que a veces le cruzaban acoplado, muy de vez en cuando, nadie lo cruzaba, nadie le hacía frente en las decisiones ni deportivas ni económicas. Y ahí lo paró el papá del potro, ¿no? Esa fue una semana muy especial. Y porque está en el libro te lo pregunto también. Surgieron unas situaciones, entonces sin conducta, pero aparecieron mujeres, salidas. Esa fue una semana cuando se supo que Nadal no venía. Sí, fueron en realidad, Jorge, la verdad es que la preparación fue dos semanas. La primera se fueron con un avión que prestó la gobernación de Buenos Aires al casamiento de Chela. Alguno le dio el fernet de más, vino, qué sé yo. También faltaba todavía, faltaba todavía para el partido, pero ya estaban concentrados. En el interino se enteran que no juega Nadal, eso es una muy buena noticia de lo deportivo. No te viene la de espada del otro lado. Ya elegiste una cancha rápida que no tiene sentido, porque si no viene Nadal está bien, pero ahí no la podés cambiar, porque vos tenés un tiempo antes para designar superficie y no podés cambiarla sobre la marcha. A López y Verdasco por él le convenía más la cancha, quedó claro que le convenía más la cancha que le pusimos, que a los nuestros, pero era para molestar a Nadal. Y del potro juega a China, juega al máster, se va a Shanghai. Llega el fin de semana, el viernes anterior, o sea, una semana exacta de que comience la serie, y en lugar de irse derecho a Mar del Plata, se quedó descansando el fin de semana en Buenos Aires. ¿Qué le dijo David cuando llegó? Cambian los términos. Niño joven y atrevido, espero que aportes el punto ahora, ¿no? Del potro la pasó mal. O sea, ese fue el hola cómo te va, digamos. El hola cómo te va es, sí. Niño joven, haz lo que tienes que hacer ahora. No en estos términos. Y la reacción fue mala. Pero no fue solamente, o sea, si vos hablás de Mar del Plata, no fue la única razón por la cual perdimos la Copa Davis. El capitán primero eligió dos jugadores como a Cassuso y Caleri, que no estaban en condiciones físicas para jugar. Dejó afuera a Mónico y Cañas, que estaban peor. Y en vez de él arreglar con los dos jugadores que habían quedado afuera, los mandó a Caleri y a Cassuso a dar parte de la plata que le iba a tocar a ellos. Es más, se le ofreció 100.000 dólares a cada uno de los jugadores que habían quedado afuera, Mónico y Cañas, para que vengan a colaborar con el equipo. Ellos no aceptaron de ninguna manera. A Cassuso durante dos semanas se entrenó un solo set en single. No hubo plan B, a nadie se le ocurrió que Narbandian o Del Potro podían lesionarse y que iba a tener que jugar a Cassuso o Caleri. Bueno, no se planificó, no se trabajó en equipo. El clima, mejor que estuvimos, compartimos cabina. Era, a ver, acercarse a los jugadores era como acercarse, no sé, al presidente de Estados Unidos, Obama. Una cosa, viste. Y venían los españoles por el otro lado, los jugadores a la sala de prensa. Se sentaban, hablaban con todos los colegas españoles. Si querían, hablaban con nosotros. Una relación mucho más distendida. Nadal de España, afuera del equipo, mandando mensajitos todo el tiempo, alentando. Vamos, muchachos, que se puede. Y los nuestros eran con seguridad. Y uno no entrenaba con el otro. Y todo el clima muy, muy mal. Y también hubo una semana, por ejemplo, David le decía, todas las noches se acercaba a Banchino y decía, Luli, me voy al casino. No, pero David, me voy al casino un rato. Tío, Dios, quiero salir un rato. Este, no, no, pero mirá, casinos, te van a ver, el jugador del equipo argentino en el casino. Vos también, no voy. Y no iba. Pero toda la noche lo toreaba. Lo toreaba, lo toreaba, voy al casino, voy al casino y no le iba. Y una noche salieron ahí con Lalo Ramos, hubo un accidente de tránsito, nada serio. Este, tuvo ahí un percance David, medio que se escondió el baúl para que en esto no se diera a conocer. Se hizo todo mal. El viernes anoche del potro, después de haber perdido con Feliciano López, ya él sabía que no iba a jugar. Y no estaba desgarrado, porque no estaba desgarrado. Tenía una distensión en el aductor, pero no estaba desgarrado. De hecho, el martes posterior a la final de Copa 10 fue a jugar a pelota, al fútbol con Mónaco. O sea, el domingo podría haber jugado. Estaba tocado, pero como digo, a ver, ¿qué preferís? ¿A un Messi al 60% o a otro jugador al 100%? Messi al 60%, toda la vida. El potro al 60% era más que a Casuso al 100%, no lo dudes. Decidió no jugar y salió a la noche con una bella modelo. Una reconocidisa. Hermosa. Sí, hermosa modelo. Y salió a 2 de la mañana. Salió a despejarse. Pero si encima vos sabés que no vas a jugar, lo menos debes hacer es si bajo la cabeza y me porto vivo. O sea, incoherencias, miserias. Bueno, este libro tiene de todo un poco. Estaríamos toda la tarde hablando con Dani Miche, pero él tiene que ir a presentar a The Sheraton. Sí, Ronnie, pero no es ficción, lamentablemente no es ficción. Está en el libro. Sí, sí, pareciera ser ficción. Bien. ¿Quién es el delista que ha ganado más dinero en la Argentina? Y yo creo hoy del potro. Del potro. Y por los contrastos que tiene. Sí, sí, sí. Si Guillermo Vilas hubiese jugado en esta época, hubiese sido Vilas. Vilas ganó, creo que 5 millones de dólares en premios oficiales. Y esto es lo que casi cobra Nadal por venir a jugar 3 exhibiciones. Acá, una acá en Córdoba. Lo va a tener la Rafa acá con David. Exacto. Creo que cobra 3, casi 4, por jugar los 3 partidos. Lo que ganó... ¿4 millones de dólares o algunos? No, dólares, dólares. Le hice un precio. Buenas cifras, ¿no, Ronnie? Buenas cifras. No, el dinero que hay ahora es... ¿Quién es el mejor tenista argentino de todos los tiempos? Vilas. Vilas, sin dudas. Sin dudas. Y ganó 62 títulos y 4 ganas de Lambas. De la última época me vas a decir del potro. No sé. Si me preguntás a mí qué más me divirtió ver jugar, a mí me divirtieron mucho Gaudio, Cori y Nalbandiano. Mucho. Más que del potro. Como espectador, ¿eh? Tenis no, para nada. ¿Por qué no juega el potro en la Copa de Biscol? ¿Cuál es la verdadera razón? El potro no se siente cómodo con este grupo de trabajo. Esa es la verdad. Cuando digo grupo de trabajo, digo Jaite, Zabaleta, Nalbandian, que ya no forma más parte de... Después se retiró, pero era uno de los factores por los cuales no juega. Mónaco. ¿La va a jugar el año que viene o no? Yo creo que no. En estas condiciones no. En estas condiciones no. Yo creo igual que este es el momento donde tiene que aparecer a un líder, a un dirigente líder, no sé si lo tenemos, que patee el tablero y ponga las cosas en su lugar y que hable con del potro y que le ofrezca del potro ser la imagen del tenis argentino. Que lo asuma. Y si no, ¿qué diría que no le interesa? Hoy me parece que el potro es un jugador valorado for export. Le falta llegada a la gente. La llegada que tuvo David, por ejemplo. David tuvo muchísimas. Mucha. David es el jugador que heredó el coraje y el espíritu de Vilas. O sea, si vos me preguntás, Ronnie, tenis, Copa Davis, Vilas, Nalbandian. Ahora, el resto jugó, jugó Cano un montón de series, jugó Batata Klerk un montón de series, jugó Haite, jugó Frana, jugó Miñuzzi, jugó un montón de jugadores. Del potro jugó muchas series importantes. Jugó la final de Mar del Plata, jugó la final de Sevilla. Pero David aceleró su retiro rompiéndose en un partido que no debió haber jugado contra Robin Soderling en la Copa Davis aquel día del 97 del quinto. Gracias por ver el video.